Hasta que lo inconsciente no lo hagas consciente, vas a seguir echándole la culpa al destino o a la voluntad de Dios. ¡Está fuerte! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de... Eterno debate. Eterno debate. Y vaya que es debate, aquí en esta mesa debatimos. Aquí sí. Pero al final... Y sacamos de pelear. Pero al final llegamos a algo positivo, ¿no? Es que eso es lo importante, fíjate. El debate no es algo negativo. Exacto. El debate, de hecho, debería ser algo positivo. Si alguien dijo, si en una pareja nunca hay debate, uno de los dos no está pensando. Así. Oye, qué fuerte. ¿Por qué? Porque claro, cuando tienes dos seres humanos con cerebros diferentes, claro que va a haber debate. Pero eso no quiere decir que no te quieras, no quiere decir que te alejes. O que no te quiere, o que... Sí, o sea, aquí nos seguimos queriendo mucho. Oigan, ¿qué piensan de este dicho? De tal palo a tal astilla. ¿Será cierto? Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No, pues definitivamente, por genética y por educación, repetimos mucho los patrones que nosotros vimos en nuestra familia. Entonces, creo que esto es algo bien interesante porque los hombres aprenden a ser hombres viendo a los hombres de su familia. Ya lo dijimos en podcast. Y las mujeres aprendemos a ser mujeres viendo a las mujeres de nuestra familia. Y aprendemos a relacionarnos las mujeres con los hombres viendo cómo se relacionaron las mujeres de nuestra familia con los hombres de nuestra familia. Entonces, una de las cosas que en esta serie que estamos tratando que deberíamos saber en nuestras relaciones, de las cosas que vamos a traer a nuestra relación, es que las cosas pasadas se pueden repetir en el futuro. Sí, claro. Y ser consciente de esto te va a ahorrar muchos problemas. ¿Por qué? Hay muchas personas que muy ilusamente dicen, no, yo no voy a hacer lo que hizo mi papá. Pero no aprendes a hacerlo. Es como si yo dijera, yo no voy a hablar más español. Pero no estoy aprendiendo ningún otro idioma. Perdón, lo que me va a salir en automático. Vas a hablar en tu relación. Claro. Español. Claro. O groserías. O como hayas aprendido. Como lo haya aprendido completamente. A menos que aprendas otro idioma. Exactamente. De hecho, la historia es para que aprendamos y no la repitamos. Ok. Porque si no aprendemos, pues la vamos a repetir. Que también tiene que ver, sí, me gusta lo que dijiste, pero también de un lado positivo, a veces tendemos a ver como todo, y justo también estaba viendo en un video eso, tendemos a ver las cosas negativas, los patrones negativos que nos dejaron nuestros papás, ¿no? Las traumas, todo lo que traemos de ellos. Todo lo que tenemos que hacer. Todo lo que traemos. Pero, o sea, a veces no tomamos el tiempo para ver las cosas positivas que sacamos de ellos, ¿no? O sea, estamos platicando de los rasgos genéticos, ¿no? Yo le decía, mi papá tiene la nariz así, mi mamá la tiene así, y al final yo fui una mezcla de las dos cosas, pero siento que no salió tan mal, o sea, como que fue. Sacaste lo mejor de los dos. O sea, saqué lo mejor de los dos mundos. Y lo mismo para nuestras cuestiones, pues como emocionales, también son una herencia bonita, entonces creo que ser conscientes, tanto de lo negativo como de lo positivo, nos va a ayudar a tener, a encontrar lo bueno de todo esto. Y decirles una palabra muy importante, consciente. Porque cuando no somos conscientes, inconscientemente, ahí vamos, ¿no? Como sea, lo bueno y lo malo revuelto. Y uno dice, ¿pero por qué estoy haciendo esto? Pues porque así lo aprendí, bueno o malo. Ahora, ¿ustedes creen que la familia influye en nuestro comportamiento, en cómo nos comportamos en nuestras relaciones? 100%. Sí, totalmente. Y con respecto a lo que decía Mari, hasta que lo inconsciente no lo hagas consciente, vas a seguir echándole la culpa al destino o a la voluntad de Dios. Ok. ¡Wow! ¡Está fuerte! Hace rato, ¿no? ¡Está fuerte! Cuando le decimos, no, es que Dios, ajá, la semana pasada, es que aquí el tiempo pasa relativo. Volando. Volando, pasa volando. Exacto, lo que decíamos, le echas la culpa a Dios o le dejas la responsabilidad a Dios y dices, ah, pues que Dios se encargue. Tenemos una nueva integrante del podcast. Sí. Ay, perdón. Ojalá vieran la parrita, está bien bonita. Ella va a dar su opinión. La voy a grabar. Entonces, ¿qué patrones se repiten en una relación? Digamos, de lo que hacían los padres. ¿Qué patrones se pueden repetir en la relación? Por ejemplo, no sé, tal vez en tu hogar creciste donde tu madre hacía cada fin de semana cierto platillo o hacía cierta cosa y esperas de cierta manera que en tu relación se repita eso. Sí. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué problema puede haber en esos patrones que vamos arrastrando? Hay algunas cosas que yo creo que son muy fuertes. Una es la forma como manejas los roles en la pareja. Ajá. 100% tiene que ver con cómo vistes que mamá funcionó y papá funcionó. Si alguno de los dos no estuvo, con los otros miembros de tu familia, ¿no? Tus otros cuidadores principales le llamamos. Si no tienes ninguno, vas por el mundo buscándote. Otro creo que es los patrones de comunicación. La forma como te hablas. O sea, hasta el tono de voz. ¡Wow! Sí. La verdad. O sea, hay familias que dicen, es que habla gritando todo el tiempo. Es que mi familia sí habla, ¿no? Sí, sí, sí. O, ay, es que habla todo así, todo el tiempo. Sí, lo aprendes. Eso completamente. Y de allí hay como tradiciones emocionales. Por ejemplo, que decías tú, ¿no? Mi mamá me hacía sopita cuando yo me enfermaba. Y esperas. O sea, yo quiero sopita cuando yo me enfermo. Que en tu relación, cuando te enfermas. Hay sopita. Hay sopita ya. Te frustras. Claro. Entonces, hay tradiciones emocionales que uno va integrando. Que es, pero es que mi papá me hacía así. Mi mamá me hacía así. O yo pensaba que, pues, siempre para mostrar amor, se hacía de esa forma. ¿Se acuerdan que hace unos episodios pasados hablamos de los lenguajes del amor? Sí. Y compartimos algunas de las cosas de cómo nuestro lenguaje estaba muy basado en lo que habíamos vivido con nuestros padres. Nosotros tenemos una tradición. Yo creo que pasa en las familias de religión adventista. A ver. Porque los sábados todos andábamos apresurados. Nos estábamos alistando para ir a la iglesia. Y entonces, dice, decía mi papá, ya es tarde, ya súbanse al carro. Y, este, pues, pero todavía mi papá se estaba arreglando. Pero el punto era que... Apresurarse. Bueno, eso es lo que... Y de repente, nosotros también, una vez se me sale. Ya, ya, este, Mari, ya es tarde. Súbete al carro. ¡Oh! Repetí lo mismo. ¿Tuviste a dónde? Sí. ¿Y a vos dijiste? Sí. ¿Y sabes cuál es la parte más chistosa? Que yo entendí porque en mi familia pasaba lo mismo. Ajá. Y fue como, eso es una frase de sábado por la mañana. Sí. ¿No? O sea, y es que eso es bien interesante. Y por eso, fíjate que ahora en un mundo globalizado, de repente esto es más desafiante. Porque venimos con un background muy diferente. Muy diferentes culturas. Pero cuando nosotros estamos, pues, viviendo con una persona que se parece más a nosotros... Antes te casabas con la de tu cuadra. Exactamente. Tal cual, sí. Sí. Entonces, te sabías los mismos chistes. Habías visto las mismas caricaturas. Los mismos programas de televisión. Comías más o menos lo mismo. El lugar nice era el mismo al que habían ido. Entonces, tenían muchas más cosas en común. Sí. Tus padres, muy probablemente, eran muy parecidos. Sí. ¿No? Situación económica parecida, los dos papás. Situación de educación parecida. Eso también puede ser un problema. Llegan con las mismas carencias. La verdad es que sí. No, no se simplifica. Sí. O se entienden. De hecho, las heridas a veces los unen. Sí. Y es por eso que a veces uno no entiende a sus padres. Cómo se comportan. Cómo, cómo, pues, es que ellos dos comparten ciertas cosas iguales. Entonces, pero ahora que venimos de backgrounds tan diferentes, entonces tu papá y tu mamá eran, tenían un modelo completamente distinto que los míos y de forma, o sea, no es que estemos enojados con ninguno de ellos, pero es, es muy diferente. O sea, ni siquiera me imaginaba que para ti esto significaba esto. Exacto. ¿No? O, o que tú ibas a reaccionar de esta forma. Por eso conocer a la familia de tu novio. Eso. Híjole, es una materia importante. Como primera clave que vamos a dejar el día de hoy de cosas que saber antes o después es que estés en una relación, conoce a la familia de la pareja. Sí, ¿por qué? Hay personas que, que muy románticamente dicen, pero no me voy a casar con su familia, me voy a casar con él. Sí. Toda su familia está en uno. Déjenme decirles algo. Este autor dice, la familia no va a desaparecer. Te vas a casar y no va a desaparecer. Sí. Al contrario. Y de hecho te la llevas. Sí. O sea, te la llevas a tu casa. Ve a tu suegra. Patrones, roles. Ve a tu suegra y te la, cuando te cases, te vas a llevar a tu suegra a tu casa. Eso quiere decir que entonces, como es el papá, va a ser el hijo. Sí. Mayormente. Y como es la mamá, va a ser la hija. Y esos patrones que tienen ellos, los van a repetir en su nueva relación. Fíjate que esto es útil hasta nivel físico. Ajá. Porque ya más o menos te puedes ir dando la idea. Dando la idea de cómo va a ser cuando tenga más edad. Yo me acuerdo cuando yo conocí a mi suegro por primera vez. Yo no lo conocía físicamente, vivía en otro estado. Sí. Y ya éramos novios. Y un día llegó a la iglesia. Me acuerdo que era un viernes de noche. Llegó y entró. O sea, yo todavía no sabía qué. Pero cuando lo vi yo dije, ya vi a mi esposo de viejito. Así. Sí, solo es un poquito más blanquito él. Sí. Pero fue así como, o sea, y ¿sabes qué? Me gustó lo que vi. Ok. Y fue como, sí me voy a poder con esto, ¿no? Digo, falta muchísimo para eso. Cris me ha dicho que luego yo, que mi papá es como yo. Y le digo, no, es al revés, yo soy como él. Claro. Y luego yo a su mamá también le he dicho, oye, tu mamá es como una Cristina grandota. Sí, o sea, en ciertas cosas, en ciertas maneras de reírse, de hacer cosas, se va repitiendo. Sí. Así es que si te gusta tu suegra, vas por buen camino. Eso suena raro. Sí. Pero en realidad, eso suena raro. ¿Qué pasa cuando en tu hogar había un abuso verbal? ¿Había un exceso de control de alguien sobre la otra persona, ya sea hombre sobre mujer o mujer sobre hombre? ¿O tal vez una falta de respeto? ¿Será que también lo repites? Completamente. Y ¿sabes qué es lo peor? Que tú piensas que así es el amor. Es normal. Sí. De hecho, tú, por ejemplo, con toda respuesta, yo siempre aquí ven teniendo a mi familia. Disculpen. Saludos. Los amo. Bueno, yo vengo de una familia en que el amor es muy controlador. Ok. Ajá, muy controlador. Entonces, esa fue la forma que yo aprendí a amar. Y obviamente, cuando me enamoré por primera vez, a mí me parecía normal. Esa parte de, como te quiero, te prohíbo cosas. Como te quiero, te digo lo que tienes que hacer. Como te quiero, te quiero aquí, ¿no? Pegado a mi falda. Ahora sí. Y poco a poco me di cuenta que, pues, así no debería ser el amor. El punto es que yo no conocía a otro. Tuve que aprender, o sea, a meterle así. Pues, sí, unos que otros trancasos que casi me matan, ¿verdad? Pero ya después fue como, prefiero los libros y los cursos y las cosas bonitas. Y descubrí que hay otras formas más sanas de amar. Pero, ¿qué pasa? Hay miembros de mi familia que nunca tomaron esos cursos. Y que siguen ejerciendo ese tipo de amor controlador. Y que yo ahora los veo y yo digo, es que eso no está bien. Pero estoy seguro que para ellos es amor. Y que lo están haciendo de la mejor forma, de la forma más, con mejor intención. Pero que sigue siendo poco sana. Y ese es el punto. La forma que tú recibes el amor. Si tú crees que el amor son trancasos. Trancasos vas a dar cuando ames. Y trancasos vas a recibir cuando ames. Por eso es muy importante que tú, también, antes de enamorarte, revises tu familia y digas, a ver, ¿de esto qué sí me quiero quedar? Porque es cierto, hay muchas cosas lindas que a lo mejor tú dices, esto sí. Pero también que tú decidas conscientemente, creo que esto lo podemos mejorar. O que estés consciente, ¿no? De que es algo que estás repitiendo o con la posibilidad de repetir en tu relación. Eso es el punto. Ver, ser consciente de qué es. A ver, pregunta. Oye, hasta esta pregunta. O este cuestionamiento. ¿Qué cosas estoy repitiendo de los patrones que me formaron? Ajá. ¿Qué estoy repitiendo? Y yo sí me he dado cuenta de cosas de repente, hasta, va desde lo más sencillo, la forma en que me pongo a pensar. O como me acomodo en la silla. ¿En serio? De repente digo, soy mi papá. Soy mi papá. Sí. O sea, estoy haciendo lo mismo, o sea, la manera en que me quedo pensando. Sí. Y yo digo, ah, lo he hecho. Pero eso va escalando, ¿no? Va escalando a otros niveles. Una de las cosas que Cris y yo hemos, este, platicado al respecto sobre esto es la manera en cómo hablamos. De repente, puede ser una manera más enérgica, no a gritos ni nada, pero sí más enérgica y para uno es más normal que para el otro. Sí. O sea, uno dice, no, es que yo no concibo la manera en que una persona normal experimente esto. O sea, por ejemplo, hay personas a las que un poquito más fuerte, enérgico, sin llegar a los gritos, sinérgico, es normal. Pero para otra es ya. Sí, ya pasó el límite. ¿Por qué me estás gritando? ¿Por qué me estás gritando? Bueno, y platicábamos y empezábamos a indagar y nos dimos cuenta que en una familia es más común cierta cosa y que en la otra no. Tal cual. O sea, es completamente diferente. Pero esto te ayuda a empezar a ver cómo puedes solucionarlo. Y no solamente es tu familia en general. O sea, las dinámicas familiares nos ayudan mucho. Pero específicamente el rol de tu mamá, en caso de las mujeres, ¿no? Sí, exacto. Es, ve a tu mamá. Sí. Y ve lo que, las decisiones que ella tomó, la forma como se relacionó con su, o sea, con su pareja, con tu papá. Este, eh. ¿Qué rol está jugando? Completamente. Porque es lo que tú esperas de tu esposo. Ajá. O de tu pareja. Exactamente. Y ustedes, de verdad, hombres, vean a su papá. Sí. Es bien importante. Y fíjate que yo en terapia he trabajado con personas que, por ejemplo, no tenían una buena relación con su papá o incluso no conocían a su papá. Recuerdo mucho el caso de un chico que se dio cuenta que muchas de las decisiones equivocadas que él tomaba eran por causa de una herida de padre que él tenía. Ok. Eh, su papá lo había abandonado cuando él era niño, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente no lo conocía. Y como parte de esa terapia, él empezó a buscarlo, empezó a saber dónde estaba, literal, porque era, no tengo ningún tipo de relación. Y empezó a buscar una relación con él. Encontró un hombre que él aparentemente no conocía, pero curiosamente se dio cuenta de eso. Se dio cuenta que él estaba repitiendo. Y era como, no puedo creerlo, o sea, nunca conviví con él. ¿Cómo es posible que sea yo, ¿no? Tal cual. Y esa historia, la verdad, que me impresionó mucho porque él decidió, de una forma muy valiente, conocer más a su papá para entenderse él. Ajá. Su papá, cuando ya lo conoció, él estaba muy enfermo. Y en el tiempo que él estuvo, su papá empeoró, terminó en el hospital y estaba por morir. Grave. ¿El papá? El papá. Ajá. Y entonces, este chico me decía, Mari, la verdad es que me es muy doloroso buscarlo, pero sé que tengo que hacerlo porque esta es mi última oportunidad para entenderme a mí. Y. Wow. Con la ayuda de Dios, él decidió estar al lado de su papá hasta en su lecho de muerte. Al final, a veces me decía, es muy duro, Mari. Yo le decía, tú decides si crees que vale la pena. Y él decía, no, sí, sí vale la pena. Al final, su papá falleció. Ajá. Y unas sesiones después de, unas semanas después cuando tuvimos sesión, él me dijo, valió completamente la pena el tiempo que yo pasé con él. No tanto porque pudiéramos reconstruir la gran relación, todo eso. Es porque me dio muchas respuestas de por qué yo soy como soy. Oye, pero eso que dices es muy, muy profundo porque entonces quiere decir que si yo quiero hacer cambios, que si yo quiero no repetir patrones, con el primero que me debo reconciliar es con mi padre o en los casos con su madre. Sí. O sea, tengo que llegar al hogar, platicar cosas que no había platicado con mi padre. Perdonar. Perdonar. Entender. Entender. Comprender. Y eso aceptar que hay cosas que no van a cambiar. Aceptarlo. Y hasta que haces eso, hasta que dices, ok, mi padre hizo esto por esto por eso, no justificando, no, pero aceptándolo como es, entendiendo su pasado y amándolo a pesar de eso. Ahí es donde uno empieza a sanar y cambiar patrones. ¿Sabes? Y agradeciendo, fíjate. Esto que dijiste sobre todo de amarlo. Eso es muy importante y sobre todo las personas que, por ejemplo, mujeres que dicen, yo, pues, el papá de mi hijo nunca estuvo presente y entonces no quiero ni que sepa nada de él y, y, o a lo mejor es una muy mala persona, porque la verdad es que a veces ocurre, ¿no? Es muy importante que ustedes como hombres puedan amar a su papá, pese a todo, porque cuando aman a su papá pueden amar la masculinidad suya. Que es fácil decirlo, pero acá en el campo de los hombres, eso es muy complicado. Sea tu papá como sea, o sea, yo me, yo me pongo a pensar, cuando yo tenga un hijo, ¿cómo lo voy a hacer para que no tenga, para que no me termine odiando? Porque es muy fácil en el área de los hombres, tengas razón o no, terminar en un conflicto con tu padre. Muchos de los hombres que nos están escuchando van a dar la razón de que en algún momento de sus vidas han tenido conflictos con sus padres, con su padre en especial. ¿Por qué? No lo sé. Porque es su figura quizá, porque es quien te enseña. Porque es natural, porque son, otra vez, ¿no? En lo que hablábamos del debate al principio, son dos cerebros diferentes y conforme tú vas creciendo y vas teniendo tu propia independencia, quieres hacer las cosas a tu modo, pero tienes esta resistencia, por así decirlo, de una persona mayor que tiene influencia sobre ti y que hace las cosas diferente, que piensa diferente porque tiene un cerebro diferente. Platicaba justo esta semana con un muchacho excelente, él está empezando a paternar en una familia reconstruida y él, este, ama mucho a su hijastro y lo ama mucho y quiere lo mejor para él, pero ya están empezando a surgir estas cosas de él, él me desafía y yo qué hago, ¿no? ¿Y qué debo hacer? Y platicábamos un poquito acerca de esto y yo le decía, es que ese es el trabajo de los papás, sobre todo el padre, hablando del masculino, ¿no? El papá necesita hacer este roble donde el hijo empieza a probar su fuerza. ¡Wow! Sí, tal cual. Entonces, el papá por eso necesita, sí, tal cual. Y no es divertido. ¡Uy padre! No es divertido, claro. O sea, llega también a esa etapa y sigue los trancasos. Ahí es el error, que el papá y el que se ponen a la par. O sea, se viene esta idea a la mente, no sé si es verdad, pero entonces el hijo va a ser tan fuerte como su padre lo sea. Y como su padre lo permita ser. Le permita ser. Porque justo. Y aguante. Claro, exacto. Si eres el costal, tal cual. Si tú eres suficientemente fuerte y fuerte en amor, o sea, no es esa tiranía. Para formar el carácter de un adolescente. ¡Andale! ¡Claro! ¡A la vez! ¡Ya le dio más miedo! ¡No, hombre! Pero es, o sea... Puente entrenar, amigo. Ya voy afuera. Ya, ya estoy levantando. Ocho kilitos, pero ahí voy, ahí voy. Vas más allá de mis tres kilitos y ya levanto. Eso es lo que yo estaba pensando el otro día. En esa sociedad no es común que tu padre te lleve al gimnasio. No. En los gimnasios no veo padre e hijo entrenando juntos. Fíjate que yo tengo unos pacientes. Dijo, ya siempre hablando de mis pacientes. Pero son muchos. Los amo. Así que no nadie sabe quién es. No, y además, tengo un paciente que me parece una familia muy linda porque son muy responsables. El muchacho es un jovencito de, ahorita tiene 16 años, está conmigo desde hace varios años. Y entonces viene una semana el muchacho, una semana los papás, ¿no? Porque están trabajando en su dinámica familiar. Este, no es que tengan una crisis, pero es, queremos estar bien. Queremos mejorar. Y una de las cosas que ellos hicieron es que el papá empezó a ir con su hijo al gimnasio. Y dice, no, o sea, es una cosa, y tanto el hijo me lo dijo como el papá. Es que nos unimos de una forma muy especial. Yo los sábados en la mañana, cuando saco a Aika, a la perrita, al parque, todos los sábados en la mañana hay una, un papá y un hijo en el parque. O sea, el niño debe tener como 8 años y el papá le está enseñando a boxear. Me da tanta ternura y tanta felicidad verlos porque el papá, o sea, es así, agáchate, el movimiento, sale, y da. Y yo estoy dando vueltas con la perrita, ¿no? Y yo los veo, y veo como el hijo está absorbiendo esos momentos maravillosos con su papá. Y yo así de, esto en márquenlo, por favor. Muy bien hecho, de verdad que me han dado ganas de ir a felicitarlos. Estaba viendo lo he dicho, me da pena. Pero es muy importante esta relación padre-hijo porque, ¿saben qué? Entre más cercana y sana, y sea, usted de su masculinidad va a ser mucho, mucho mejor. Y, por supuesto, aplica con nosotras, con nuestras mamás. Sí, totalmente. Entonces, ¿quieres saber cómo vas a ser tú como hombre en tu relación? Mira a tu papá. Observa. Observa a tu papá. Tú de mujer, ¿quieres saber cómo vas a ser en la relación? Observa el comportamiento de tu mamá. ¿Qué pasa cuando hay una discusión? ¿Cómo operan ese rol? ¿Qué pasa cuando alguien no se pone de acuerdo? ¿Cuando alguien se estresa? ¿Cómo funcionan tus papás? Así vas a funcionar. Fíjate que, bueno, saludos a mi papá. Lo quiero mucho, lo quiero mucho, mucho, mucho. Yo te digo a los papás. Quiero contar mi experiencia, ¿no? Porque lo que dices es muy cierto. ¿Cómo reaccionas frente a ciertas circunstancias? Y sobre todo en crisis. Cuando te enojas. ¿Cómo reaccionas? Y es que sí, uno reacciona como lo hizo tu papá. Como lo vio. Exacto. ¿Cómo aprendiste a reaccionar? Eso. ¿Cómo viste cómo se reacciona frente a los problemas? Si un papá reacciona sereno, control de emociones, pues tú aprendes eso, ¿no? Y cuando a ti te toca, igual lo aprendiste y así reaccionas. Pero si aprendiste, si viste que tu papá reacciona tirando cosas, pateando cosas, golpeando. Entonces, vas a reaccionar. Y la verdad que yo crecí pensando que eso era lo normal. Al inicio quizás no cuando estás enamorado, ¿no? Lo que decíamos en el podcast pasado. Pero cuando se acabe eso, va a salir eso. Ajá. Exactamente. Va a salir. Sí. Al principio te puedes controlar. Sí, porque estás enamorado. Porque estás enamorado. Pero después. Porque estás conquistando. Ajá. Entonces, en mi familia, mi papá tuvo una etapa donde fue así. O sea, yo estoy hablando desde chiquito. Claro, claro. Y yo vi esa reacción. Sí. Después mi papá, gracias a Dios, cambió su comportamiento. Todo cambió y creció. Pero yo ya había aprendido eso. Claro, porque ya es para aprender. Ahora desaprende. Sí, ahora tengo que desaprender. Sí. Y fíjate que yo me di cuenta de eso de que cuando me enojaba, instintivamente quería yo patear algo. Sí. O golpear algo. Sí. Y dije, oye, de hecho lo hice algunas veces. Sí, sí, sí. Pero dije, no, esto no me gusta. De hecho, Mari tampoco. Dijo, oye, no hagas eso. Sí. Y le dije, a ver, sí es cierto. O sea, tengo que desaprender. Y es que a veces lo hace uno de manera inconsciente. Completamente. Hasta que la otra persona te lo dice. Ey, estás rechazando. De hecho, tú no te das cuenta. No. Esa es la parte más interesante. Sí. Que uno ni siquiera se da cuenta de lo que está diciendo. Ahora, yo aquí quiero decir, dar un consejo de advertencia, protección, por favor. Cuidado con esta frase de, eres igualita a tu mamá. Eres igualito a tu papá. Porque si bien es cierto, es real. Es real, pero se puede usar de manera hiriente. Completamente. ¿Por qué? Porque curiosamente, aun si tu papá o tu mamá fueron los peores del mundo, que yo estoy segura que todos los papás hacen lo mejor que pueden, ¿no? Con lo que tienen. Algunos. Pero, aun si tus papás te fallaron en muchas cosas, tu papá, para, o sea, ustedes como hombres, tu papá tiene que ser algo sagrado. Y para nosotros, nuestra mamá. Y estoy segura que muchas mujeres me pueden entender en esa frase. Si alguien te dice, ay, igualita que tu mamá. O sea, te tocaron una cosa sagrada. ¿Por qué? Porque sí es cierto. Tu feminidad está puesta ahí. Y si alguien la toca de una forma desfavorable. Se va a llevar a traer todas las cualidades positivas y negativas. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta qué tenemos de papá o de mamá. Qué nos heredaron todo esto. Pero también es muy importante que aprendamos a respetar lo que la otra persona te dice. Es decir, tú estás conociendo a tu novia, ¿no? Por ejemplo. Y te das cuenta que hace algo que hace su mamá y que a ti no te gusta. En vez de decirle, ay, eres igual de chismosa que a tu mamá, ¿no? Por decirle. O este, o ay, igual de dramática que a tu mamá. Mejor decide ahorita si tú puedes con eso. Porque la única forma de que eso cambie es que ella lo decida. Eso sí. No, no hay forma en que tú metas la mano aquí. Eso vas a poder cambiarla. Ahora, ahora que mencionas eso, les voy a dar algo práctico que pueden hacer y no pueden dejar este podcast sin hacer esta lista. A ver. ¿Una lista? Tienes que hacer una lista de cosas. Por ejemplo, yo. Ah. Como hombre, hacer una lista de cosas que me gustan de la mamá de mi novia. O de mi pareja o de quien sea. Cosas que me gustan. A ver, ¿qué te gusta de la mamá de Cristel? De la Cristel es... De la Cristel. De la que... Ah, a ver. Que es también muy risueña como ella. O sea, que... Es cierto. Sí, sí, que su temperamento es así. Siempre está bromeando o algo así. Tiene una buena vibra y cosas así. Ok. Y hay ciertas cosas, pero aquí la actividad es cosas, primeramente. Que te gustan. Para que tú te conozcas. O sea, puede ser para más, pero primero, para que tú te conozcas, cosas que te gustan de tu padre. Ah, ok. ¿Qué te gusta de tu padre? ¿Qué te gusta de tu padre? Espera. Y luego, cosas que no te gustan de tu padre. Es como una autoconciencia. Pero digan, digan. Yo quiero encantarme del chisme. Aguanta, aguanta. Esto es como una lista que tienes que hacer de manera personal. Ajá. Cosas que te gustan de tu papá y cosas que no te gustan de tu papá. Tienes que ser consciente de eso. Posteriormente, cosas que te gustan de la mamá, de tu pareja, y cosas que no te gustan de ella. Porque es muy probable que esos patrones se repitan. Y tienes que ser consciente. Y o sea, tienes que ser consciente que se puede repetir. Porque se puede repetir, porque puedes llegar a avanzar en la relación, como tú decías, y decir, esto no. No, no. O sea, puede ser. Y pueden ser diversas cosas, desde cosas muy sencillas a muy complicadas. Desde la forma como se limpia la nariz. Ajá. O sea, tal cual. Como acomoda el papel. Tal cual. Sí. O sea, entiende. Como tiende la cama. Imagínate, su familia es cristiana. Y todos los domingos, porque así permean la sociedad cristiana, o si eres adentro de los sábados, todos los domingos van a cierta actividad. Y tú no tienes nada de cristiano, ni nada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue el domingo? Su familia va a esperar que tú vayas. Y después, tu esposa o tu esposo va a tener la misma inclinación. Y entonces, empiezan ahí lo que la Biblia dice, yugo desigual. Desde cosas más básicas, hasta cosas más avanzadas. Ahora, la mujer. Igual, una lista de cosas que te gustan de tu mamá, y cosas que no te gustan. Y después, una lista de cosas que te gustan del papá de tu pareja, y cosas que no te gustan. Porque tienes que ser consciente, como tú decías, de esas cosas antes de seguir avanzando en la relación. Antes de enamorarte. Y después, juntarse y platicar de esas cosas de una manera saludable y sana. Porque se tiene que hablar. ¿Es fácil o no? ¿Lo vamos a hacer aquí o lo vamos a dejar de tarea? ¿Es fácil o no? No es fácil, pero sí está bueno el ejercicio. Cristina y ya lo hicimos. De manera personal, lo hicimos. Un día, nos sentamos. Cuéntenos. Estamos en el carro. Creo que yo ni se lo taré. Y lo hicimos. Y platicamos. A ver, cuéntenos las cosas bonitas. Ya, lo negativo lo vamos a dejar. Pero, ¿qué te gusta de su papá? Es que yo no me acuerdo haber hecho la cosa. A ver, pero la primera era de identificar lo nuestro, ¿no? O sea, como de cosas fáticos que te gustan de tu mamá. Por ejemplo, la otra vez estaba, no sé quién me llamó por teléfono. ¿Y qué estás haciendo un viernes en la tarde? Y yo, no, estoy hernando un panecito. Y en ese momento, o sea, en ese momento fue como, como mi mamá. Y luego, en el... Yo jamás contestaría eso. Yo nunca herné un panecito. Mi marido sería muy feliz de hernando un panecito. Y luego, justo se me vino también la imagen de mi abuelita. Mi abuelita también hacía eso. O sea, es como, ¿cómo estoy repitiendo? Súper generacional. Ajá. Fíjate, aquí voy a meter otra cosa que es, no solamente es la parte aprendida, también hay una parte genética. Yo sé que eso es más profundo y a lo mejor no nos da tiempo de trabajarlo mucho, pero tenemos que entender que también hay una parte genética. Sí. Yo lo veo mucho. Yo conocí muy poco a mi abuela, la mamá de mi mamá. Pero, no sé, o sea, conocerla muy poco de que la vi contadas ocasiones, tal cual. ¿No? Nunca convivimos y todo eso. Y, sin embargo, lo que yo conocí, ahora veo a mi sobrina, hija de mi hermano, y tiene exactamente los rasgos de su bisabuela, a la que nunca conocí. Sí. Espera. Tengo una sobrina de cinco años, que por supuesto nunca conoció a mi abuela. Ajá. ¿No? Hace las mismas expresiones, la forma de contestar. Es más, mira, yo conocí a mi sobrina, o sea, la conocí cuando nací, obviamente, pero ya vive en otro estado, entonces nos vemos cada año, si bien nos va. Pero hace poquito que fuimos, bueno, la última vez que fuimos, ella traía una frase que decía, ayuya. Ayuya, tía. Ayuya. Me hizo tanto, tanto clic, porque fue muy chistoso. Yo llegué con ella, tenía dos años que no la veía, dos, tres años que no nos veíamos. Ella estaba enfermita, además estaba en la cama. Y cuando yo la vi, fue un clic así de, es mi sobrina. Y ella, tía. O sea, es una niña de tres años que tú decías, sí, sí, sí. Y entonces empezamos a hacer cosas y era como, hay mucha, mucha compatibilidad aquí. Y curiosamente, después de que llegamos, un día me cayó el veinte de que yo digo también el, ayuya, le digo a él, amor, ayuya, con esto. Y yo, obvio, no, no es que yo lo haya aprendido de mi sobrina tres años. Es que hay cosas súper, súper fuertes que vienen. Tu forma de reaccionar, tu temperamento, muchas veces van a venir ahí. Y expectativas, porque, por ejemplo, yo me di cuenta al hacer esta lista, cosas que me gustaban de mi papá. Cuando alguien se enferma en mi casa, mi papá es el que los cuida. O sea, es el que se preocupa de qué temperatura tienes, ya tomaste tu medicina, cómo te sientes, cómo sigues. Y yo soy igual, igual. Cuando Cris enferma estoy, este, ya te tomas la temperatura, vamos por tu medicina. Oye, acuérdate, ¿cómo sigues? Y estoy ahí. Cuando ella se enfermó de COVID, yo la, la, fuimos, este, la, la agarré de su casa y la llevé a la casa de mis papás y la cuidamos allá. Porque sus papás estaban muy lejos y no se podía. Entonces, yo traigo eso como de cuidar. Pero mi mamá es como de, eh, porque ella es así de, ¿estás enfermo? Ah, ok. Este, y yo cuando estaba, cuando estaba en la primaria, mi papá decía, no, el niño tiene temperatura, que no vaya mi mamá. Ah, no, que vaya. Este, y entonces tiene ese rol. Ahora, yo espero lo mismo y resulta que Cris es como de, ah, este, ¿cómo sigues? Y me vuelve a preguntar hasta como 24 horas después. Esa es la parte más interesante, que uno elige parejas como, como tu mamá. O sea, ustedes como su mamá. Ah, sí. Y nosotros como nuestros papás. Inconscientemente. De forma inconsciente, sí. Sí, claro. Y yo es como de, pero pregúntame, estoy enfermo. Y espero eso. Ajá. Y, no sé, ¿a qué se debe? Sí, sí. No, pues es que inconscientemente uno elige lo que decíamos en el podcast anterior. O sea, tú piensas que Dios te tiene algo preparado para ti. No, es que tú eliges. O sea, tú vas, inconscientemente eliges a la persona que es como tu mamá. Ajá. Y cuando tú, y cuando llega a tu vida, dices, ay, qué guayito que mi mamá. Yo estoy, yo soy sorprendida de lo parecida que soy a mi suegra. O sea, pero yo no, yo no, nunca lo imaginé, ¿no? O sea, y según yo no tenemos nada en común. Ella es una señora con otras costumbres, otros. Y de repente muchas de las cosas es como, estoy hablando, estoy reaccionando exactamente como mi suegra. O sea, estoy repitiendo lo que mi suegra hace con mi suegro, que estoy repitiendo con mi suegra. Y uno diría, nunca lo vi. O sea, eso no es aprendido. Pero no, Abdel eligió una mujer que se parece a su mamá. Exactamente. Tal cual. Inconscientemente tú atraes eso. Ajá. Sí, sí. Bueno, más bien, identificas eso. Ajá. Ya lo conoces. Y entonces eso lo aceptas, lo entra a tu vida, lo jalas. Y justamente por eso es muy importante que conozcamos muy bien a nuestros padres y nos esforcemos por conocer a nuestros padres. Sí. Porque así podemos elegir. Es como, ok, eso es lo que yo conozco. Yo conozco, por ejemplo, que el amor es muchos besitos y abracitos. Lo quiero, ok, va. O gritos. Pero a lo mejor conozco que el amor son gritos y desprecio. Entonces es como, ok, necesito entonces conocer otra cosa. Precisamente ese es el punto de las parejas, las relaciones, donde uno es abusivo, ¿sí? Y, por ejemplo, la mujer, porque siempre escoge un hombre abusivo, un hombre mujeriego. Sí. Ándale. Un hombre mujeriego. Claro, pues, porque inconscientemente tú elegiste a alguien como, como tú. Como la dinámica de tus padres. Exactamente. Ajá. Entonces. Lo que es normal para ti. Lo que es normal para ti. Pero tú siempre repites, ay, qué mala suerte, qué mala suerte elegí un hombre mujeriego. No, es que estás repitiendo el mismo patrón. Me tocó un hombre mujeriego, decimos, sí. Por eso yo decía que cuando un matrimonio fracasa y se separa, la culpa es de los dos. La responsabilidad. La responsabilidad, más bien, la responsabilidad es de los dos. Y puedes separarte y a los años volver a casarte y eres muy propenso a volver a repetirlo. Volver a repetirlo. A menos que. A menos que. Y fíjate que con esto yo sí quiero, este, dejarlo muy claro. Hay veces que sentimos, sobre todo cuando nos damos cuenta de eso, ¿no? Ay, pero es que, pues esto viene de generaciones. Mi abuelo hizo esto, mi bisabuelo hizo esto, mi papá hizo esto. O sea, estoy como condenado a hacerlo. Y sí, a menos que tú decidas algo. Yo creo completamente. ¿Se puede cambiar? Claro, completamente. ¿Por qué lo sé? Creo en la terapia, pero sobre todo creo en el amor de Dios. Ok. Y ¿sabes qué? O sea, Dios sí transforma. Eso es algo bien poderoso. Dios es capaz de romper esos patrones generacionales negativos y crearte de nuevo. Hay una cosa muy importante que es, a lo mejor, la figura paterna que tú como hombre tuviste no era la figura adecuada. Pero puedes aprender a tener desde un padre celestial. Desde Dios. Que sane todo esto. A lo mejor nosotros, nuestra figura materna no fue lo que debería ser, pero Dios te sana esta parte. Ahora, Dios no es como tu papá. Tu padre debería ser como Dios. Pero Dios nunca va a ser como tu padre. Exactamente. Va a ser mejor. Y cuando entiendes cuál es su ideal y cómo deberían haber sido las cosas, es mucho más fácil que te reconcilias con tus padres. Es mucho más fácil que tomes con agradecimiento lo bueno que ellos te dieron. Porque con darte la vida ya, ya te dieron algo bueno, ¿no? Pero también que tú puedas perdonar, comprender un poco más y perdonar y soltar las cosas que ya no quieres repetir para que no sean un patrón que ahora tú vuelvas a llevar tu vida. Y no se trata de echarle la culpa. No. O sea, porque hay que agradecer lo que nuestros padres nos dieron. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron también de sus papás. Sí, sí. Y ellos nos enseñaron lo que sabían hacer. Dieron lo mejor de sí. Yo hice este ejercicio. Me puse a analizar qué es lo que no me gustaba, pero también analicé lo que sí me gustaba, como tú dices. Y saqué muchísimas cosas buenas. Y yo me quedo con todas esas cosas buenas. Y agradezco a mi papá por todo lo bueno que hizo por mí. Y fíjate que eso, el agradecer, entonces te hace entrar al siguiente nivel. Que es cambiar aquello que no te gusta. A mí me costó trabajo agradecer las cosas negativas de mi padre. Me costó años. Entonces, hasta que crecí y me volví hombre y lo comprendí, lo entendí. O sea, entendí ciertas cosas que dije, ah, él hizo esto por esto o no hizo esto por el otro. Y cuando yo entendí, entonces comencé a sanar ciertas cosas. Comencé a sanar. Y entonces yo creo que esto es muy importante de, tienes que identificar, tienes que hacer tu lista. Sí. Tanto interna como externa. Qué cosas te gustan o no te gustan de la mamá, si eres hombre, de tu pareja. O del papá, si eres mujer, de tu pareja. Una vez que hagas esta lista, siéntense una tarde y tienen que dialogarlas. Tienen que ser conscientes. Ah, buen ejercicio. Muy bueno, eh. Tienen que ser conscientes y platicarlo. Oye, me gusta esto, pero tal vez no me gusta esto. ¿Cómo podemos ser? Y yo creo que es el primer paso, ser conscientes. Sí. Tienes que ser consciente para poder entonces mejorar. Pero también es cierto lo que tú decías, no vamos a cambiar a la otra persona. No. No la vamos a cambiar. Es un error creer que vamos a cambiar. Ah, cuando. Que cuando se case, ya va a cambiar. O luego, ah, cuando tenga un hijo, va a cambiar. No. No va a cambiar. Y de hecho, si no entendemos, eso puede volverse muy doloroso. Sí. Porque entonces empiezas a pelear no solamente con ella. Empiezas a pelear con toda su esencia. Exacto. Con toda su familia. Cierto. Literal con sus ancestros, ¿no? Sí. De una forma muy emocional. Ajá. Porque no vas a cambiar eso. Y por eso, yo les digo mucho, cuando tú te enamoras, ten mucho cuidado para al saber su background. Es muy importante, sobre todo si son de culturas diferentes. Uh-huh. Culturas pueden ser países diferentes, pueden ser lenguajes diferentes, pueden ser religiones diferentes. La religión te da mucha, mucha cultura. Puede ser de sistemas socioeconómicos diferentes. Diferentes. Que seas muy consciente de que no se trata de, le echó ganas y ya tiene tanto dinero como yo. Es, a ver, ¿qué hay detrás? Uh-huh. Cuáles son las creencias, todo eso, ya se trabajaron. Y si puedes con eso, bienvenido. Hace años, muchos años, yo decía, ay, me voy a casar con una extranjera, se me hace. Hasta el día que viajé al extranjero, dije, no. No. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo entre mexicanos nos entendemos. Son chistes, ¿no? Y disfrutamos. Sí. O sea. Me pasó algo muy parecido. Justo antes de conocer a Abdel, yo tuve una amistad con un tipo, o sea, que hasta ahorita tiene todo mi respeto, ¿no? Un hombre con una profesión muy notable, adventista de tercera generación, un caballero en todo. Guapo extranjero, ¿no? Este, muy bien. Cuando nos conocimos fue como, ajá, ¿no? Y toda la gente que nos veía juntos era como, mami, se consiguió un gringo, ¿no? Ajá, la, la, la. Super gringo, como no feliz. Pero, pero al, al, al pasar tiempo juntos, yo me di cuenta de estas diferencias. Y era como, o sea, no puedo decir nada malo de él. Y hasta la, hasta la fecha. O sea, quedamos muy bien, la amistad, bueno, la relación no prosperó, pero quedamos muy bien y tengo un muy buen concepto de él. Pero yo sabía que no teníamos esta parte de, de, entiendo tu familia. Exacto. De hecho, tenía una familia muy bonita. Cuando yo lo conocí y supe a su familia, dije, es la familia perfecta, la que yo hubiera querido tener, ¿no? Papás, amorosos, este, guapos, hermana, que, que, pero sabes que, a pesar de que era algo tan bueno, no era lo mío, tal cual. ¿Y qué pasa? Si había, yo me di cuenta muy pronto de que allí iba, iba a haber muchos más desafíos. Sí. Ahora, si tú quieres hacerlo, digo, no. Y te gusta, y estás de acuerdo. Exacto, pero entiende los desafíos. Ah, pero tienes que saber. Exacto. Simplemente el idioma. Y yo soy muy indígena. La verdad es que, yo después de cinco, cinco días, yo decía, ya quiero hablar español, ya, ya me aburrí, ¿no? Ya me toca. Después llegué yo, el chapaneco, el día, se viene español. Mira, no es por nada, pero, o sea, eh, eh, recién había terminado como esta, esta relación y lo conocía él. Apenas lo, lo, lo conocí. Y curiosamente, en vez de que lo conocí, fue como, me siento muy cómoda aquí, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ya Dios hizo que, que eso avanzara bastante. Pero esto es importante. Y es curioso porque ahora platicando es, es cierto, su, su, su contexto familiar es muy parecido al mío. Uh-huh. Eh, eh, la alimentación que él llevó de niño fue muy parecida que la alimentación que llevó de niña. El departamento de la iglesia donde él fue, completamente, los clubes, o sea, todas estas cosas que traes cargando en tu mochila. Tienden a repetirse. Por supuesto. Así es que elíjelas bien. Date cuenta, sé consciente de qué es lo que estás repitiendo y puedas repetir. Así que amigos, si te gustó este episodio, no olvides compartir, darle like y coméntanos. Nos vemos en el siguiente para seguir platicando sobre cosas que debemos saber si estamos en una relación o si estamos a punto de entrar a una relación. Así que no te pierdas. Adiós.